Miga, quédate conmigo ¿Por qué andas arrastrando esa desdicha? Espérame un momento y te deshago Pero qué reloj te has puesto, muchachita Qué amargos son los hechos que adivinas Qué oscura está ronda de tu recuerdo Y cuando en tu corona despines Te queda bien, pero la pagarás sin cañar Con tu mirada de pie defendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus llengos de malas sufridas Espantarás a tu última esperanza Y a tu muño algo cariñoso Y es de tu adiós una vez, mi amor Y de tus sueños, tu risita Y de tu funda ya voy, ya voy llegando Miga, qué pena te debe meterte Pegando, olvidando a tu cuerpo Marista, pobre, boba, de vincuente A la eterna discepción de un pegadío Mujer, espérate, lista, te quiero A ti te busca la seda Y ese nombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces da Y ese nombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces da salud Con tu mirada de pie defendida Con tu vendaja donde herida no hay Con tus llengos de malas sufridas Espantarás a tu última esperanza De tu muño algo cariñoso Y es de tu adiós una vez, mi amor Y de tu sueño una sonrisita Y de tu fuga ya voy, ya voy llegando Miga, qué pena te debe meterte Me dejando, olvidando a tu cuerpo Muy lista, pobre, boba, de vincuente A la eterna discepción de un pegadío Mujer, mujer, que a ti te busca la seda Y ese nombre al fin como sangría Que a veces da salud y a veces da Mujer, mujer, que a veces da salud Y 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 a veces da salud Mujer, mujer, que a veces da salud Mujer, mujer, que a veces da salud Mujer, mujer, que a veces da salud Que a veces da salud Gracias por ver el video.